Cocina con Teresa. ¿Te interesa? Bueno chicos, después de lavarnos bien las manos, comenzamos con la receta. Cómo ser auténticos, importantísimo para la vida. Bueno, para ser auténticos no hay que olvidarse nunca de la originalidad. No, pues este chofe, luchar por tus sueños. Esto es muy importante. Luego tenemos otros cien granitos de ideas claras. Confianza, confianza. Y por último, pero no menos importante, personalidad. Un chorrito, otro chorrito más y ya rematamos. Bueno, y para que quede perfecta hay que remover durante toda la vida y meterlo en el horno. Pero no en este, en el de tu corazón. Y si queréis más recetas y chistes como estos, aquí os dejo abajo el link con mi canal. Y dad me gusta. Es una vaca lechilla. No es una vaca...